¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy los encontramos en Roblox y en más ni menos que en... ¡Pokémon Go! O sea, esto es increíble. ¿Cómo pueden meter Pokémon Go en Roblox? Mira aquí hay una parada. ¿Cómo puedo acceder a ella? ¡Oh! Mira, 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 mira. Me di otro huevo. ¡Oh! Aquí tengo un huevo, o sea ya. Oye, oye, pues está bastante bien, eh. Y a ver, a ver, ¿cómo puedo? ¿Qué esto es para correr? Ah, que debo de comprarlo. No, 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 no. A ver, el uno. ¡Oh! Un globo, tengo un globo, pero a ver, a ver, a ver. Ah, ok, ok. ¿No me mato? No, no me mato. Y el 2, saco la pokebola y la aviento por ahí. La verdad es que todavía no me sé bien los controles, pero bueno, eso poquito a poquito. ¿No creen amigos? Vamos a explorar un poquito qué hay por estos, a ver si nos podemos encontrar por ahí un Pokémon. Porque la verdad sería bastante interesante. ¿Cómo puedo correr? Imagino que sí se puede correr, ¿no? No sé si se puede. A ver, a ver, quiero ver qué hay en esta parada. Ok, no me deja. Ah, ok, tengo el Charmander. Codes. Ok, eso, pues no, no, como no tengo, pues, pues no. Pero mira, nada más tengo el puro Charmander, que me lo dieron al inicio. ¿Y cómo? Ah, ok, con el 4. Selfie, con el 4 selfie. ¡Oh! Pero no, oh, sí me puedo mover con esto. Pero es muy, muy complicado. ¡Lol! Y a ver, a ver, a ver, pues yo quiero buscar Pokémon. A eso venimos y a eso vamos. Pero no sé cómo se puedan visualizar los Pokémon, eh. Me hace bastante curioso cómo podemos encontrar por ahí un Pokémon o algo así parecido. A ver, esta Poképarada no la puedo agarrar. Creo que no, nada más se puede una vez por los minutos que te da de los huevos. ¿Para qué no puedo pasar? No. A ver, a ver, a ver. Es que no, no veo ningún Pokémon y hay muchas personitas por aquí. De hecho, soy el team balón. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo corro? ¿Cómo corro? ¡No, no, 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 no! ¡No! Me lo ganó. Era un Widdle. Era un Widdle. Mira, mira, está bien feliz porque ganó. A ver, ¿qué hay aquí? ¿No me puedo meter? Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? Ah, son de las zonas playeritas y todo eso. ¿Me lo puedo poner o lo puedo comprar? Creo que no, ¿verdad? Creo que ya cuando tenga más dinero, pero no sé, no sé. A ver, vamos por aquí porque la verdad yo quiero encontrarme un Pokémon. Imagínense que me encuentro uno, uno genial. Pues estaría bien, dice que es. Yo pensé que era un Pokémon, ¿eh? A ver, por aquí parece ser un hotel o algo así. Pero ya les digo yo que no, no veo nada. Se me hace que ni hay Pokémon. A ver, ¿por aquí puedo saltar esto? Sí, 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 sí lo puedo saltar. Genial. ¿Qué tipo de Pokémon son? ¿Nada más eran de la primera generación o habrán metido más? Porque, pues nada más he visto de la primera generación. Bueno, no he visto muchos. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Memes? ¿Cómo que memes? ¿Se fue? ¡No! Aquí está, aquí está. Ah, un meme. Ah, ok, bueno. No, no sé, no sé, la verdad. Pero mira la cara de este Jack en una película. A ver, a ver, yo quiero volar. Me imagino que desde los cielos pueden visualizar más los Pokémon, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! No sé qué Pokémon era, pero se lo llevó. ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Por qué te lo llevas? ¡No! ¿Qué se habrá? ¿Qué habrá conseguido? Creo que era un Pichot, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ah, no, ese es un jugador. Es un jugador. Yo pensé que era un Pokémon. A ver, a ver. Es que me dan mucha desventaja porque yo no puedo correr. ¡Ah, se me acabó el... ¿Listo? ¿Por qué salió eso? A ver, aquí arriba en el estacionamiento no hay nada. ¿Allá qué es? Vi algo, vi algo allá arriba. A ver, a ver, a ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver qué es. ¡No! Me atoré aquí. Me atoré. Vamos a sacar el globo. Perfecto. Bien. Vamos para arriba, vamos para arriba. Porque vi algo por ahí, pero no sé. Ya, 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 suéltalo, suéltalo. ¡Uy, mira! ¡Un Mewtwo! Para comprar. No, yo lo voy a comprar. Yo lo voy a atrapar. Pero es que... O sea, ¿qué fracaso? No tengo ningún Pokémon más que Charmander. ¿Y se podrá pelear? Pues no sé, la verdad. Me imagino que sí, ¿no? Pero... Si ustedes saben, pues pónganme en los comentarios a ver qué... ¿Cómo se puede pelear, no? Porque me hace bastante raro. A ver, a ver, a ver. ¿Aquí adentro puede haber Pokémon? ¿Esto qué es? ¿Una taza? ¿Ya no puedo salir? Pues es que tengo mucha desventaja porque no puedo correr. Yo quiero correr. ¡Oh, ya, ya! ¡Ya estoy corriendo! ¡Sí! ¡Mi Pokémon al 2! ¡Sí! Bien, bien. Pues yo creo que ahora sí. ¡Ahora sí! ¿Por qué se escucha algo allí? Quiero ver qué se escucha. Quiero ver qué se escucha. ¿Se está robando algo? ¿Se robó algo? No sé qué se robó. Pero bueno, bueno, bueno. ¡Corremos! ¡Vámonos! Ay, yo pensé que... Siempre ahí se la confundo con un Pokémon. No sé por qué. A ver, a ver, a ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Mi primer Pokémon! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Sí! ¡Mi primer Pokémon! ¡Hitmonchan! ¡Bien! ¡Toma! Soy un verdadero entrenador Pokémon. Soy el mejor entrenador. Mejor que nadie más. ¡Hitmonchan! ¡Hitmonchan! Y la verdad es que es un Pokémon bastante bueno, ¿eh? A ver aquí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un Poliwa! ¡No, no! ¿Cómo se llaman estos? ¡Toma! ¡Un Poliwa! ¡Un Poliwa! ¡Sí, cierto! ¡Poliwa! ¡Es que no me acordaba, pero ¡toma! ¡Poliwa! ¡Mi segundo Pokémon! ¡Uh! Me imagino que este es difícil de atrapar, ¿no creen? ¿Y este por qué tiene una bomba aquí? ¡Tiene una bomba! ¡No, vamos! ¡Corre, Trush! ¡Corre! ¿Por aquí qué habrá? ¿Quién otro Pokémon? ¿Quién otro Pokémon? Y a ver qué me sale en el huevo. Ya no puedo correr. A ver, ¿aquí puedo agarrar otra vez esto? No, ¿verdad? Mira, 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 mira. ¡Hitmonchan! ¡Polygon! ¡Uf, uf! Ya quiero, quiero ver más. ¿Y cómo lo cambio esto? Ah, es perfecto, ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a subir, vamos a subir. ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Por aquí Por aquí encontré el Hitmonchan Que genial, a ver, a ver Por aquí no hay nada, no veo a nadie No veo pokemons Pero me gusta, eh, me gusta, me gusta Maldito Roblox se va a mover Una maldita adicción para mí, no Y espero que ustedes También lo estén disfrutando Tanto como yo, porque Imagínate, imagínate, wow, que chido A ver, a ver, a ver Porque yo quiero uno acuático, me gustaría tener uno acuático Mira, mira Es una ratata, pero no me importa porque va a ser mi primera ratata Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y si nos tomamos una selfie, a ver, a ver El selfie A ver cómo me pongo, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué? Me lo robaron, robaron mi ratata No Ok, ya no voy a hacer eso, ya no voy a hacer eso Aquí luego, luego van A capturar los pokemons Son los rateros A ver, por aquí, ¿qué? ¡Un Tiglet! Un Tiglet, Tiglet, Tiglet ¡Toma, Tiglet! ¡Es mío! ¡Vamos! ¡Nivel 3! ¡Vamos! ¡Diglet, en mi equipo! ¡Uhú! A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, Dios? ¡Me out! ¡Un growly! ¡Mira una bomba! ¿Quién pone bombas? A ver, a ver, a ver ¿No me muero o sí me muero? ¡Ah, es confeti! Bueno, menos mal Que no sean atentados Contra Contra Roblox A ver, por aquí Por aquí ¿Qué habrá por aquí? Creo que ya me metí, ¿verdad? Por aquí Sí, sí, sí ¿Dónde no hemos estado? Me gustaría saber ¿Dónde no hemos estado? Ya vi que En cuanto encuentro un Pokémon Me voy rápido con él Porque si no Me lo roban Son unos Aquí unos robachicos Bueno, unos robot Pokémon Son como el Team Rocket, ¿no? Que siempre querían robar los Pokémon Pero bueno A ver, a ver, a ver Por aquí ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¡Hitmonlee! ¡Hitmonlee! ¡Oh, sí! ¡Hitmonlee! ¿Vamos, Hitmonlee? ¿Eres mío? ¡Toma, Hitmonlee! ¡Vamos! ¡Uh! Pues ya tengo dos de lucha, eh Los más fuertes Y la verdad Están bastante bien ¡Y ya vamos a tener el huevito! ¡Uh! ¡Vamos a tener el huevito! ¡Sí! ¿Qué nos darán en el huevito? Vamos a correr ¡Turu, turu, turu! Yo quiero encontrarme a alguien en el agua A ver, ¿me puedo meter? ¡Sí, sí, sí! Puedo nadar Puedo nadar ¡Uh! Pero no habrá abajo, ¿verdad? No creo que haya abajo A ver, a ver Vamos a ver ¿Qué nos salió en el huevito? Eh Voy ¿Qué? ¿Lo tengo que comprar? ¡Ay! ¿Lo tengo que comprar? ¿O qué? A ver Me está abriendo otra Otra pestaña ¡Sí! Lo tengo que comprar ¡Qué falsedad! ¡No, no, no! Pues ni modo ¡Qué mala onda! Pero bueno A ver aquí ¿Qué nos puede dar? Es que yo quiero que nos den ¿No nos dará Pokémon? No creo, ¿verdad? Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? Un regalo ¿Cómo lo agarro esto? ¿Cómo lo agarro? Ahí está, ahí está, ahí está Rallying Pokémon ¡Oh! ¡El que sea! ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, a ver ¿Quién nos da? ¿Quién nos da? Vamos, vamos Uno bueno, por favor Uno bueno Vamos, por favor Por favor Uno bueno ¡Un Onix! ¡Oh! Pues no está nada mal Un Onix ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Volvasor! ¡Oh, Volvasor! ¡Eres mío, por favor! Que nadie venga Y nos tomamos una selfie ¡Volvasor! Que nadie veas Y nos tomamos una selfie ¡Volvasor! A ver, a ver ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Volvasor! ¡Eres mío! ¿Qué? ¿Me lo querías robar? ¡Eres mío, es mío! ¡Eres mío, es mío! Mira, mira Tengo a Volvasor Y tú no Tengo a Volvasor Me quería sacar una selfie Pero no No puede ser Vamos, vamos, vamos A buscar otro Pokémon ¡Vamos! ¡Go, go, go! Quiero ser siempre el mejor Mejor que nadie más Mira, mira las bolas ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué son estas cosas? No entiendo, no entiendo Los gatos por ahí Yo lo sé, yo lo sé Pero bueno, vamos a buscar Pokémon A ver, por aquí Por aquí A ver, a ver No hay nada, ¿verdad? Ya no hay nada Ya me los comí todos A ver, acá arriba No, no hay nada Uf, 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 uf Pues este Lo del huevito La verdad es que sí Me desilusionó mucho Porque, pues al menos Te lo deberían de regalar ¿No? Ya que, pues están las paradas Y te quedas tiempo aquí Para Pues para que se Pase el tiempo Y te den el huevito Pero, mira, mira Ah, no, no, no Yo pensé que era Que era un Executor Pero Executor Pero no Es una palmera Oye, ¿no habrán Pokémon Por arriba? En los árboles Y eso Pues podría estar Interesante, ¿no creen? A ver, vamos a ver Aquí arriba Aquí Pues es que aquí Que no hay nada A ver, por acá Oh, sí, sí, sí Y lo veo, lo veo, lo veo Es mío, es mío Ah, es un maldito gato ¿Y este no lo puedo atrapar? No Oh, 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 oh Mío, mío, mío Oh, oh, mío, mío, mío Por favor ¡Toma, mío! ¡Primey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se los gané a todos! ¡Vamos por ahí! ¡Primey! 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 ¡Se los robé! ¡Qué genial! ¡Se los gané a todos! Porque me robaron a la ratita La verdad prefiero que me hayan ganado a la ratita Que ganarme al Primey O sea Que estamos teniendo una suerte brutal Estamos ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso? ¡Ah, es la chava esa que siempre la confundo con un Pokémon! Esta, a ver A ver, a ver Por acá A ver, por acá ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, vamos a ver Por aquí me encontré ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Este que no me acuerdo ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Este Venonat Venonat Venonat, si es cierto Venonat Muy bien Nivel 4 ¡Oh! Vamos, vamos, vamos A ver, a ver A ver, por aquí No puede ser ¿Abajo del puente? No, abajo del puente ya no hay nada ¿Hasta dónde podré nadar? ¿Saldrán Pokémon saca abajo? ¡Mira, mira, mira! No me ahogo Ahí con la Pokébala A ver, vamos Vámonos por acá Me ganaron a ese Flyron Se llama Flyron Sí, Flyron A ver, vamos Vamos para acá Vamos a este edificio El hospital Vamos a ver el hospital Aquí no hay nadie No hay nada A ver, aquí No puedo entrar ¡Uy, qué mala onda! Ni modo, ni modo A ver, vamos por acá Vamos por acá A ver, vamos a correrle A ver, por aquí Por aquí ¿Qué es eso? Es un usuario Uf, yo pensé que era un Pokémon Ya me iba a meter Ya me iba a meter A ver, por aquí Es el estacionamiento Que no hay nada ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! Ponita 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 ¡No, no, 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 no! No, que nadie me vea, por favor Que nadie me vea Por favor, que nadie me vea Vamos, por favor Atrápala ¡Toma, Ponita, mío! ¡Toma! Y el otro no vino Pero bueno, Ponita ¡Oh, qué genial! Que tenemos a muchos Pokémon Vamos, pues vamos a hacer un recuento A ver, el 3 ¡Uf, uf, uf! Vamos a hacer el recuento ¡Volvasor! A Charmander A Ponita Hitmonchan Priming Diglett Hitmonlee Venonat Oni Que nos lo regalaron Por ahí Y Polygon ¿Polygon? Algo así, ¿no? ¡Uf! Pues bastante bueno Este Este primer episodio ¿No creen, amigos? ¡Ay, perdón! Me estaba ahogando Este No creen, amigos La verdad Es bastante Bastante bueno Pues yo creo que voy a dejar el video aquí Espero que te haya gustado Si es así Demuéstralmelo Con un like Y un bonito comentario Me puedes también sugerir varias cosas Y este Y cómo puedo mejorar Mejorar en Roblox Y en Pokémon O sea, si les gusta mucho este capítulo Pues voy a seguir trayendo más Así es que Pongan muchos Muchos likes Y muchos comentarios Para yo saber Si les gustó o no les gustó Así es que nos vemos En la próxima, amigos Yo aquí me despido ¡Bye! ¡Bye!